¿Qué esperan ustedes? Justicia. Yo creo en la justicia de la República Dominicana, pero principalmente en la justicia de la provincia de Duarte. Y los jueces y los fiscales tienen que tener conciencia con nosotros los heridos. El herido soy yo, soy el único que puedo hablar en estos momentos, que nadie me puede prohibir el hablar por la prensa o por donde sea. Y quiero que esto me pase por Johnny Vázquez, Canal 5, por todas las emisiones de la República Dominicana, que esa bestia asesina y el Immanuel Duarte me tiró un hijo a rodar. Esas son bestias, bestias de ropa. Y hay que tener conciencia que esta muerte no se va a quedar impune, porque hay muertos y muerticos. Pero este tiene garantía, porque tiene familia que lo va a repaidar. Y el ejemplo está aquí. Y por eso queremos justicia. Justicia en contra del Immanuel Duarte Paulino, que me mató a mi hijo. Bueno, eso es mentira. Si tú quieres, yo te traigo la comunidad entera a las picalías. Mira, ellos son todos testigos. Esa pica era del Immanuel Duarte Paulino. Se la compró su hermano, Antonio Duarte Paulino. Era una 45. Ellos la tienen oculta, no la quieren presentar a la justicia. No puedes preguntar todo ello y ellos te pueden decir, sí, la verdad. Esa pica era de... Yo soy el ayudante a la alcaldía de allá. Y dicen que la pistola era de muertos. Es mentira. La pistola la usaba el señor Emanuel Duarte Paulino. La usaba de manera pública. Como de las autoridades de San Francisco de Macorís, que tomen este caso en sus manos, yo soy madre. Que tengan piedad y misericordia de las madres que tenemos hijos y de todas aquellas que han perdido los jóvenes a manos de armas de fuego. Por el amor de Dios, que tengan misericordia, que hay una madre destruida. Y no solo ella, nosotras todas las que tenemos hijos. Y por eso yo pido justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!